La violencia hacia la mujer es invisible, no se ha logrado que las féminas puedan denunciar toda clase de agresiones hacia ellas, revela la directora del Instituto Quintana Rooense de la Mujer en Quintana Roo, María Haddad Castillo. Este ha sido uno de los retos en este 2023, señaló María Haddad, y dijo que con la puesta en marcha de un centro de justicia para mujeres en la capital del estado, esta afectación que tienen miles de mujeres puede ser canalizada a las áreas correctas e idóneas para ir acabando con este flagelo. El centro de justicia para las mujeres en Chetumal, entonces el balance es positivo, los retos son enormes, la violencia no descansa, no duerme, no da tregua, pero esto es un tema histórico, socioculturalmente hemos aprendido a naturalizar, a invisibilizar la violencia y mucho el trabajo de prevención que estamos haciendo es para que las mujeres reconozcan que están siendo víctimas de violencia y puedan pedir ayuda a tiempo. Las mujeres hoy sufren de violencia física, sexual, económica, psicológica y otras más que no lo señalan por miedo a seguir padeciéndolo, por el miedo a perder a sus hijos inclusive. Sin embargo, la idea es que a través de estas acciones las mujeres se den cuenta que hay formas de salir adelante de estas situaciones y acabar con estos problemas que son de años encima. La funcionaria añadió que aquellas que tengan problemas se acerquen al Instituto Quintanarruense de la Mujer y también a este Centro de Justicia para Mujeres para solucionar sus problemáticas.